Estamos escuchando una versión de la tocata y fuga de Bach en do menor, en do menor, claro, que tiene que ver, que es una versión de esta de Johann Sebastian Bach, usada en la película Rollerball. Rollerball es una película que en su momento hizo mucho ruido, es una película son los 70, y que precisamente trata de un deporte inventado, un deporte de un futuro cercano, donde es una especie de mezcla entre motociclistas, patinadores, rugby, fútbol americano y hockey, ¿no? Todo eso está metido en una especie de circo y donde termina en plan muy dramático, muy sangriento. Tiene que ver con que esta semana estamos hablando acerca de las relaciones entre el deporte, el atletismo, el fútbol y el arte, y tiene que ver con la novela que hablábamos ayer. Se trata de la novela de Miguel Mota, Hasta la cinta de llegada, que ganara el primer premio en el concurso Bando Oriental Lolita Rubial, y que trata precisamente esta novela de Miguel Mota sobre los sextos juegos Leonardo da Vinci. Se trata de una competición internacional en un deporte inventado por él, es un deporte inventado por él, del cual hablaremos mañana cuando nos visite Miguel Mota. Y esto es un pequeño homenaje hablando de Rollerball, esa película que en su momento alucinaba a todo el mundo. Yo no sé si habrá resistido mucho el tiempo. Esa película de Norman J. Winson, me acuerdo que era. Tengo a Jorge Pozzi en control de emisiones, se está piloteando aquí la máquina de pensar, el flaco Germán está en la puesta a punto, y aquí, frente a mí, tenemos a la señora Victoria Stoll. ¿Cómo le va, Victoria? Bien, muy bien. Vicky Stoll sacó, editó en Maca, con Maca, con la editorial del Chagurú, un poemario llamado Bicho Bola, Victoria Stoll. Yo le diría más datos de Victoria, pero no puedo dárselo porque no tiene ningún dato de este libro, Bicho Bola. Sí la conozco a Vicky desde el Centro Cultural de España, ella trabaja ahí, está en la parte académica, y como gestora, bueno, está ahí trabajando en la parte de gestor cultural. Sí, ahora estoy con la parte de música y literatura específicamente, programando esa área. Bueno, este poemario, ¿por qué no pusiste ningún dato en este libro? No sé por qué no puse ningún dato, creo que tampoco habría sabido qué poner, pero no sé en realidad. Porque me parece que... Pero fue una decisión, porque obviamente todos los libros en Maca tienen datos, menos este. No todos, pero no sé, capaz que era porque no sabía qué poner, y porque es tan lindo, tan lindo, tan lindo el libro, que tampoco veo en qué lugar podía haber estado como esos datos. Pero si vos le dás a Maca, él te lo diseña y te lo organiza, que queda preciosa. Victoria, seguro. Victoria, este es tu primer libro, ¿no? Mi primer libro, sí. También, porque tampoco tenemos ningún dato, entonces tengo que preguntar. Es tu primer libro, sí. Nada, es tu primer libro, es un libro de poesía, este, Bicho bola, tiene que ver con ese bichito que se hace... Bicho humedad. ¿No? El bichito humedad que se hace una bolita cuando se lo toca, ¿no? Y si no, él va caminando tranquilo. Tranquilo. Yo te decía, fuera del micrófono, son poemas breves, son cortos, el libro es precioso, digo, siempre estamos diciendo lo mismo de los libros de Maca, pero parece este hombre a veces superarse a sí mismo, y sobre todo es muy lindo de ver el color que tiene. Tiene un color predominante que yo no me atrevo a decir qué color es. Rojo tierra, una cosa así, ¿no? Una cosa así, un color medio... Bordeaux... Es muy difícil de mencionar. Es muy lindo, pero es muy lindo. Pero es muy lindo. Y tiene rico olor. Tiene que ver con la tierra, yo supongo yo, porque conociendo la Maca, él siempre, eso es un secreto a voces, ¿no? ¿Sabés? No. Que él para diseñar, diagramar, para imaginar un libro, este, bueno, trata de agarrarse de cualquier cosa que traiga ese libro, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, si es la rosa del manicomio, bueno, es amarillo porque el amarillo es de Van Gogh y no sé qué, no sé cuánto. Si es una antología de Susana Soca, bueno, es todo negro con blanquito porque es muy pituco, ¿no? Muy elegante. En el caso de Bicho Gola, seguramente tiene que ver con la tierra, supongo yo, ahora que me dijiste rojo tierra, así que está, agarró eso, pero es una fantasía mía. Pero está bien, está hecha la salvedad de que como estos radios no lo podemos ver, es un libro precioso. Bueno, este, hablemos de lo que tiene adentro. Hablemos de lo que tiene adentro. ¿No? Sí, en realidad no escribí estos textos pensando que en algún momento iban a ser un libro. Hace tres, cuatro años me dio por escribir, empecé escribiendo, anotando papelitos, ¿no? Creo que como casi todos, anotando papelitos, robando... ¿Nunca habías escrito antes de poesía? No. ¿Nunca? Ah, verdad. No. Escribía siempre, ¿no? Yo creo que en este país todos, casi que todos somos escritores, ¿no? Sí, 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 mucha gente es escritora. Pero vos, una pregunta, bueno, no, 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 no sé, vos estudiaste... ¿Letras? Letras. No, yo soy socióloga. Ah, bueno, está, pero estudié sociología. Sí, estudié sociología. Este... Pero, en realidad lo que me pasó también fue que en algún momento de mi vida me encontré con algunos escritores y poetas que escribían una poesía que me resultaba bastante más cercana de lo que estaba acostumbrado a leer, ¿no? En la adolescencia, es una poesía como más barroca, más pesada y más como desgarradora. Y... Y, perdón, estos amigos, estos conocidos, esta poesía que dijiste, ah, pero entonces se puede, yo puedo, ¿no? Digamos, ese... Que es ese click que tenemos casi todos cuando hay algo que nos toca y que tiene que ver con lo que uno quiere expresar y eso está ahí adentro. Y cuando uno dice, ah, esto se puede, entonces, ¿no? García Márquez cuando leyó a Kafka dijo, ah, entonces se puede, entonces puedo escribir así, digamos, ¿no? Algo que te da el permiso, digamos, interior, ¿no? Y a la vez algo que te imanta, ¿no? Imanta para... ¿Qué tipo de poesía de estos amigos tenían? ¿O qué le veías a esa poesía? Y en realidad lo que me pasó fue con la narrativa, pero el primer autor a mí que me conmovió de ese lugar fue Sam Shepard, ¿no? Que creo que es un tipo increíblemente, nunca supe mucho por qué, pero es muy leído acá en Uruguay, no en otros países, este, Crónicas de Motel, ¿no? Que es un poema y un relato breve, y fue como un poco por ahí también. Después tuve contacto, por ejemplo, con Alejandro Ferreiro, con Claudio Burgues, con poetas de acá, que también tienen como un tipo de escritura poética como bastante doméstica, ¿no? Sí, cotidiana. Cotidiana. Y eso también como me dio como el aval de Animar más Cribe. Y que también ellos tienen cierto vínculo también con esa forma de escribir visual y bastante tajante, digamos, para escribir pequeñas historias cotidianas, ¿no? Sí, sí. Que ahí, digo, comparado con Sam Shepard, digo, estoy pensando, ¿no? O sea, hay una afiliación, hay un vínculo también. Hay un vínculo, sí. O hay, no sé, un aire, ¿no? Un aire. Y en el caso tuyo vos empezaste a escribir esto, siguiendo ese aire. Sí, en realidad empecé a escribir eso que te decía, anotaba en cualquier lado, algo que se me ocurría. Y después, bueno, empecé a juntar material, como a leer todo lo que había escrito y qué de eso me gustaba. Lo empecé a tirar adentro de una carpeta. Y cuando vi lo que tenía me gustó. Y me dieron ganas de armar el libro, en realidad. También me entusiasmaron gente cercana, ¿no? No, obviamente tuviste lectores, gente que tiene experiencia y que lo leyó. Y obviamente también hay un cierto feedback, ¿no? Sí, testí mucho yo los poemas. En realidad me divertía eso de que fueran amigos a casa y a tomar mate y decirles, te puedo leer algo, ¿no? Y probar como los textos de realidad que gustaban y que se entendían. ¿Te interesa que sea una poesía accesible o no? Sí, no lo escribo pensando en eso, pero es lo que me sale en realidad y me interesa eso. Incluso uno de los resultados, digamos, por decirlo de alguna manera, interesantes para mí con Bicho Bola es que le gustó a gente que nunca me imaginé que le podía llegar a gustar. O gente que no está acostumbrada a leer poesía, ¿no? Claro, claro. Que les conmovió, que les pareció una sensibilidad bastante particular, que les gustó como el viaje que proponía, ¿no? Porque también, si bien son poemas separados, atrás de los poemas hay una historia, ¿no? Eso te iba a decir, te lo decía fuera del micrófono, que muchos poemas como que narran una historia, son pequeños clips, ¿no? Donde se narra muy poéticamente, pero hay un planteo no desenlace, digamos. Hay un, ¿no? Una tendencia, una, ¿no? Una historia. Incluso en uno hay un asesinato o algo así. O algo así. Un sangre seguro. Sí. Pero sí, en realidad, incluso yo, una de las cosas que charlaba con Maca era que para mí no todos eran poemas, ¿no? Y Maca me decía, me insistía que sí. Ah, mirá. Y al final me tenía conviciendo que sí, que son poemas. Por ejemplo, ¿cuál te parecía que no eran poemas? Que no eran poemas. Después te pareciéndote que sí. Y, por ejemplo, aeropuerto. El aeropuerto, sí. Por ejemplo, aeropuerto. A ver, a ver, vamos a escucharlo. Aeropuerto. La mancha de sangre sigue en la alfombra del baño. Un búho al acecho, inmóvil, que les recuerda todos los días al levantarse lo que pasó. Del rojo intenso pasó al marrón seco. Ella intentó limpiarla una vez. Se arrodilló y se pilló hasta que le dolió el esqueleto y no pudo. Ahora se va a Nueva York. Guarda en el bolso de mano el libro de Carver que él le regaló. No tiene dedicatoria. Hicieron todo lo posible para no dejar rastros en la vida del otro. Como dos perfectos asesinos borraron todas las huellas y quemaron las pistas. Él giró 45 grados a la izquierda. Ahora tiene el paisaje más despejado. Ella nunca volverá a usar tacos. Viste, yo para mí hubo un asesinato. No, puede ser el asesinato o la historia de amor. Bien. Usted no quiere decir nada. No quiere decir nada. Está en las dos cosas. Estuve releyéndolo varias veces. Yo igual creo que, por más que parece muy narrativo, es un poema. Sí, sí, es un poema. Pero bueno, en realidad lo que te contaba, que lo que hice fue eso, juntar algunos textos que tenía y que me gustaron. Y lo que más me sorprendió fue cuando los empecé a leer era eso, que tenían como un vínculo en común. O sea, que todos ellos armaban un bicho bola, digamos. El nombre surgió después, pero que todos ellos podían conformar perfectamente un libro y convivir en un libro. Y me gustó eso, ¿no? Me gustó que en el fondo de cada poema hubiera una historia común. Ahí también se trata de un libro que está como partido al medio, ¿no? En el medio hay una hoja que se despliega, sí. Y hay un poema visual. Un poema visual. Sí, en realidad este es un poema visual que me salió esta vez. Nunca más me volvió a salir un poema visual. O sea, fue como, no sé cómo fue que surgió. Y también fue un poco un capricho que apareciera acá y Maca con su supermagia logró que estuviera de esta forma, ¿no? Que fuera un desplegado interior dentro del libro como bicho bola también que se abre y se pliega. Ah, exactamente. Aparte a Maca le encantan los caprichos porque le da para poder dar pasto a su imaginación. Exactamente. Hay algunos que son como también, como si fueran, no son un haiku porque en realidad no tiene que ver con... Sí, no maneja la lógica del haiku. Pero hay este, ¿no? Que son de tres versos. Bien cortitos, sí. La verdad es lo útil también es lo bello. O está al revés, digamos, ¿no? En este poema visual, en esa poesía visual. ¿Es un arte poética? Porque aparte vos lo pones en el medio con una raya general que dice victoria. Victoria. Sí, en realidad este poema es curioso porque nadie lo entiende y yo, a mí me gusta mucho. Pero sí, en realidad... Es una declaración de principio, es un arte poético, por eso te quiero decir. Puede ser un arte poético, sí. Es como... para mí es como una biografía en un punto. Incluso lo hice como una biografía. Ah, correcto. Pero no como una biografía histórica, ¿no? Como un recorrido, sino como un corte más transversal. Es decir, bueno, acá estoy yo ahora, ¿no? Bueno, está. Entonces, en parte es una declaratoria, en parte... Sí, como un vínculo con dos mundos, ¿no? En un mundo más terrenal y en un mundo más de las ideas, capaz. Por ahí. Por ahí va la cosa. Sí, sí, sí. De hija a bruja. De hija a bruja. No, no, pero me interesaba porque, a diferencia del que leíste a Aeropuerto, que no es... digo, hay algunos que son más autobiográficos o, en este caso, un arte poética, ¿no? Sí, en realidad... Es muy jugado, digamos, porque esto que acabo de leer es muy jugado, ¿no? La verdad es lo útil, también es lo bello, es... para un poeta es una apuesta muy alta, ¿no? Sí, en realidad para mí todo el libro en algún punto es autobiográfico, ¿no? No es que... O sea, está escrito en tercera persona y son historias ajenas, digamos, pero la energía que corre por detrás o la sensación que corre por detrás del libro, para mí es totalmente autobiográfico. Después hay un poema dedicado a Sam, a Sam Shepard. A Sam Shepard. Que también trata de un pequeño clip que yo también lo leí o lo viví como si fuera autobiográfico tuyo, ¿no? Ajá, sí. Realmente te creí, o sea, me lo creí totalmente. Sí, eso pasó. Por eso, por eso. Entonces, me hace esa sensación. Que no siempre la poesía la da, ¿no? O sea, ¿estamos de acuerdo? No, claro. Que en general la poesía trata de no ser tan directa o no tan autobiográfica. A ver, no sé si querés leernos alguna. Lo leo este. Dale. Dos varones. Dos varones y yo. La lata cae. Este me saqué. Este me saqué las ganas de dedicárselo a Shepard porque es un ambiente medio cowboy y tenía ganas de dedicárselo a él. Sí, 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 sí. Y aparte te están tirando tiros una lata. Exactamente, sí. Ahí lo que te saca un poco es lo de la piedra sin cruz de mi cabeza, quedo ciega mirando al cielo, ¿no? Sí, sí, la verdad que tampoco me detuve mucho como a pensar cada parte, incluso esta tampoco, ¿no? Pero creo que es claramente un momento de golpes, ¿no? O sea, hay como tres partes, viste, hay como tres capítulos en el libro, ¿no? Que el primero es como está cargado de bastante dolor, digamos, ¿no? Que es un capítulo de mucho enojo, si se quiere, de mucha furia. Después hay como una parte un poco más infantil también, la segunda parte, como más, aparecen más bichitos, más bichos bolas y otras historias. El gusano loco. Sí, 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 más coloquial. Más coloquial. Y después el último capítulo que se le puse, no está bien que te pique tanto el mismo bicho, porque también aludía un poco a, bueno, al cambio, ¿no? Bueno, pasó esto, pero vamos arriba, vamos a cosas bien así. No, en la primera parte, sí, sí, digo, a mí me dio la impresión también que se habla más de parejas también, ¿no? O sea, me parece que, no sé, me digo... Sí, puede ser, sí, puede ser un capítulo de desamor, ¿no? Puede ser, sí. Y, en fin, bicho de bola, Victoria Stoll, lo sacaste, lo editaste, ¿cómo te sentiste después de esto? Bien, bien, lindo, contenta, el libro gustó, a mí me gustó mucho cómo quedó, estoy contenta y orgullosa con el libro, digamos, y bueno, ahora, como sí, hace un rato te contaba que ya estoy tratando de encargar el relato más largo, y, bueno, por ahí voy, con un poco de miedo, pero por ahí voy. Sí, hay unas ganas de narrar, hay unas ganas de narrar, así, bastante veloces también, en plan velocidad, en plan Sansepa, o veremos, veremos, no sé, vamos a ver, puede ser, puede ser. Victoria Stoll, Bicho Bola, es un librito, librito digo porque también tiene un tamaño escuadrado casi, o escuadrado, no, es casi escuadrado. Tamaño CD, ¿no? Exacto, para tener una idea, muy bien, es como si fuera una tapa de un CD, este es el libro Bicho Bola, Victoria Stoll, precioso libro, está en todas las librerías donde se vende poesía, donde se distribuye el Yaguru, Puroverso, La Lupa, Purporia, está en el Aleph también, están varios, varios cercanos. Muy bien, Victoria, muchas gracias por estar aquí, señora Stoll, en La Máquina de Pensar. Muchas gracias. Volvemos después de la pausa, aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Saben que esta semana estamos aquí en La Máquina de Pensar, estamos conversando, intentando conversar sobre el deporte y el arte. Estamos tratando de hablar, como la consigna que generamos para esta semana, cuando el arte se hace más rápido, más alto, más fuerte, cuando el arte se hace deporte, cuando el deporte se hace arte. Para esto estamos llamando, estamos conversando con Argentina, para recibir al sociólogo Pablo Alejandro Alabarses. ¿Cómo andás, Pablo? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Pablo Alabarses, le digo a los amigos de La Máquina de Pensar, es licenciado en Letras por la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, magíster en Sociología de la Cultura en la Universidad Nacional del General San Martín. Es profesor actualmente, o bueno, por lo menos creo que es, aquí me figura que es, profesor del Seminario de Cultura Popular en la Carrera de Ciencias de la Comunicación, ahí en la UBA, en Buenos Aires. Y también es profesor titular de la Cátedra Sociología del Deporte en la Universidad Nacional de La Plata. Libros publicados simplemente para que vean que el hombre ha escrito mucho sobre el tema que nos atañe. Algunos libros son Cuestión de Pelotas, Fútbol, Deporte, Sociedad, Cultura en el 96, Deporte y Sociedad en el 98, Peligro de Gol en el 2000, Fútbol y Patria, El Fútbol y las Narrativas de la Nación en la Argentina, 2002, Futbologías, Fútbol, Identidad y Violencia en América Latina, Crónica del Aguante, Fútbol, Violencia y Política, Hinchadas, 2005, y el último, 2011, que me figuran aquí, son Peronistas, Populistas y Plebeyos, Crónicas de Cultura y Política. Pablo, nosotros poníamos en el blog y en la gacetilla que enviamos para dar la programación, esta pequeña introducción. Un profesor de Sociología del Deporte que ha investigado el hecho de que la idea de la nación se vincule más a un seleccionado de fútbol que a la historia oficial o a la historia del país. Sí, y a ver, a ver, no, es que la argumentación es complicada, vos sabés que justo estuve revisando eso, bueno, hicieron 10 años de ese libro de Fútbol y Patria, como vos dijiste, y bueno, hay un grupo de colegas latinoamericanos que trabajan en universidades norteamericanas, que están armando un libro sobre deportes y nacionalismos, con ese plural, ¿no? Y entonces, bueno, me pidieron un trabajo revisando el viejo libro mío y entonces volví a trabajar sobre el asunto. A ver, hay una sola cosa general y es que deporte y nacionalismo tienen algo que ver. Después, todo lo demás es caso por caso, momento por momento. No es que en Uruguay es una la historia y en la Argentina es otra y en Brasil distinta y en el país... No, 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 no. Es en la Argentina depende cuándo. ¿Se entiende lo que quiero decir? A ver, por ejemplo, una cosa también bastante general, que esto también, digamos, tiene que ver mi trabajo y también el de colegas en otros lados del mundo. No hemos podido encontrar un deporte femenino que sea a cargo de las narrativas nacionalistas. Bueno, eso está, está, es un... es algo que te hace pensar, digo, porque... Claro, ahí vos tenés, ahí tenés un dato teórico general, ¿no? Las narrativas nacionalistas son cosas de machos. Narrativas nacionalistas, perdoname, pero un poco para comentar. ¿Qué entendemos por narrativas nacionalistas o narrativas nacionalistas? La idea es que la nación, esto es algo que se ha trabajado mucho en los últimos 30 años, la nación tiene, toda nación tiene ciertas cuestiones, por llamarlo de alguna manera, materiales. Hay un territorio, hay un Estado que fija límites, pone fronteras y te ponen los gendarmes en la frontera para que la gente no entre y salga libremente, ¿sí? Hay ciertas instituciones que tienen entidad material, digo, vos sabés que queda un parlamento, por ejemplo, y eso representa una nación. Pero fíjate que ahí usé la palabra representa. Toda nación es también un conjunto de símbolos, inclusive hay un símbolo fundamental y es el hecho de que no hay comunidad nacional en el mundo, en la galaxia, te diría, que pueda prescindir de su condición de imaginación. Imaginación, no en el sentido de que sea imaginaria, porque como te digo, una nación es también una serie de cosas muy materiales y muy concretas, sino que, inclusive, vamos a tomar el ejemplo de Uruguay, que es el país más chico de América Latina, y sus tres millones de habitantes, sin embargo, no se conocen entre sí. Claramente. Tienen que imaginar, o sea, ustedes están imaginando en este momento que los compañeros de Rivera son compatriotas, posiblemente no los vean nunca en su vida, ni siquiera por televisión festejando un triunfo de la celeste. Entonces, hay un componente fuerte de lo imaginario y de lo simbólico en una nación. Además, los estudios han demostrado que las naciones no son eternas, ¿no es cierto? Por ejemplo, que las famosas tradiciones nacionales suelen ser inventos. Uno de los casos más famosos, esto lo han investigado colegas uruguayos, es el caso Charrúa. No, digo, el pueblo Charrúa, no es el origen de la nación uruguaya, no lo es. Sí, sí. O sea, Uruguay existe porque había un pueblo llamado Charrúa, que fue en parte exterminado por los españoles, sí, pero inclusive no estaba concentrado en la banda oriental del río de la Plata. ¿No es cierto? Sí, sí, y no había una sola tribu tampoco, ¿no? Claro, de otras etnias. Pero entonces, ¿qué ocurre? O ocurre una serie de hechos políticos que llevan a que se invente algo llamado Uruguay allá por 1820 y pico, 30 y pico. Bien, una vez inventado, tiene que, es decir, inventado como hecho político, tiene que empezar un largo proceso de imaginación que invente algo llamado uruguayidad. Muy bien, eso es lo que tiene que ir donde empiezan a funcionar los relatos, las narrativas, ¿no? Esto es, aquellos cuentos, digámoslo así, que nos hablan de identidades compartidas, sentimientos nacionales, tradiciones, memorias, etcétera. Entonces, ¿cómo juega el deporte en esto? Bueno, el deporte tiene que ver en esto, pero no es que el deporte inventa lo nacional, sino que en cada nacionalidad, cada comunidad, cada sociedad, y depende en qué época, funciona de manera distinta. Entonces, por ejemplo, tenemos este dato general. Los deportes femeninos no sirven para hablar de lo patriótico. No sirven, ¿por qué? Porque la nación es un invento masculino, y son administraciones masculinas, digamos, ¿no? Entonces, así como la nación se inventa, digo, el inventor de la patria es artiga, no la mujer. Eso te va a hacer una pregunta. En general, en general estoy pensando, por ejemplo, en los griegos también, pero estoy pensando también en estas repúblicas sudamericanas, el cono sur, digamos, ¿no? Y en general, para inventar la nación, el nacimiento de una nación, siempre está muy asociada a la guerra, ¿no? Sí, por supuesto. La guerra también es cosa de macho, por supuesto. Bueno, es cierto. Mi pregunta es esta. El rol tan importante que tiene el deporte, ¿no puede ser porque es la guerra por otros medios? Es decir, el deporte moderno, y acá nos olvidamos de los griegos, el juego de pelota maya, etcétera, ¿no? Lo que se entiende como deporte nace a mediados del siglo XIX en Inglaterra, nace con la modernidad. Y nace en el mismo momento en que se están produciendo los fenómenos de construcción de las naciones modernas europeas y latinoamericanas. Entonces, por un lado está esta contemporaneidad, pero además, las competencias internacionales surgen a finales del siglo XIX, cuando estas naciones ya están constituidas. Todavía falta, por supuesto, todo el proceso de liberación del tercer mundo, el reacomodamiento europeo, etcétera. Pero bueno, la idea, la nación ya está inventada como concepto, ¿no? Y entonces, como ha surgido ante el siglo XIX, producto de largas guerras, el deporte aparece como una suerte de suplemento, una suerte de reemplazo, ¿no? Sí, la competencia internacional es ahí, creo, la más vieja es un partido de Inglaterra-Escosia en 1865 al fútbol. Y luego tenés, a partir de 1896, los Juegos Olímpicos. Entonces, esta idea de que el deporte reemplaza la guerra, ¿no? Tiene que ver con que las sociedades también, durante todo el siglo XIX, ocurre un proceso de, vamos a decirlo así, desviolentización. La idea es que, esto viene de mucho antes, por supuesto, la idea es que las sociedades se intervenen cada vez más por cuestiones simbólicas y pacíficas, sino por cuestiones violentas. Y el deporte viene a formar parte de este proceso, también porque el deporte mismo va perdiendo violencia, ¿no? La aparición de las reglas modernas lo que hacen es quitarle violencia a lo que era originalmente Juegos Populares, que le podían costar la vida a los contendientes. Entonces, en todo ese proceso, que el deporte aparezca en el mismo momento en que las naciones se constituyen, y en el que viene a reemplazar la guerra, por supuesto que agrega en torno a lo que ustedes dicen. Ahora, lo que falta en el medio es la cultura de masas. Sí, sí, los medios de comunicación masivos. Claro, exactamente, exactamente. Entonces, los medios comienzan, esto también como estructura general, después hay que ver las diferencias, los medios son parte importante en estas construcciones nacionales, y rápidamente entonces se dan cuenta que el deporte es un buen argumento nacionalista, digamos. No, bueno, a ver, surgen las competencias internacionales, bueno, vamos a demostrarle al mundo qué buenos que somos, ¿no? Y eso es lo que dicen los medios. Y en el caso latinoamericano ahí la cosa se complica, porque en algunas sociedades, no es el caso uruguayo, no es el caso argentino, el gran relato de la patria lo construye el Estado, ¿sí? La escuela pública. La política, los medios, en esos casos, vienen a complementar. En cambio, en otros países latinoamericanos, los medios son el principal inventor de la nacionalidad. No piensen territorios, claro, esto es, a ver, un territorio como el colombiano, ¿no? Partido en cuatro pedazos entre la costa, la sierra, la sábana, digo, pedazos que no se conocen entre sí. Sí, sí, son independientes, tienen problemas de comunicación, y además de que tienen otros problemas, como por ejemplo en un momento áreas dominadas por la guerrilla, otras por el narcotráfico, otras por los contrabandistas de general. Las áreas de la guerrilla surgen con el proceso de la violencia después de los años 50. El asunto es cómo se inventa un país que no se puede comunicar entre sí, que no tiene instituciones reconocidas en toda su zona, que no tiene una escuela unificada, por ejemplo. Bueno, el cine, la radio, son grandes inventos que esto está muy largamente estudiado. Sí, sí, la televisión también, sí, sí, sí. En el caso colombiano, digamos, que es un país que... La televisión viene recién después de los años 50. Claro, claro. En el caso colombiano, justo estamos hablando, digamos, no sé por qué, pero que es un país que tenía todas las, digamos, todas las monedas para desmembrarse y destruirse, se mantuvo como una nación por los medios de comunicación. Exactamente. Y a partir de 1948, los colombianos se inventaron una liga profesional de fútbol, y eso termina de unificarlos, ¿no? Pero no es el caso uruguayo o el caso argentino. Donde esa unificación tiene mucho más que ver con instituciones estatales muy poderosas. Pablo, Pablo, si me permitís, vamos a la pausa, pero yo ya te dejo plantear un poco también el tema, se me está ocurriendo ahora, si el deporte es la continuación de la guerra por otros medios más pacíficos, y están los medios de comunicación, cómo juegan los espectadores, la pasividad de los espectadores, y el activismo ese terrible de las llamadas barras bravas, la violencia de las barras bravas. Después de la pausa, continuamos aquí con el sociólogo argentino Pablo Alavarses. En el aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar. Continuamos acá, en la máquina de pensar, estamos conversando con el sociólogo argentino Pablo Alavarses. Pablo, te planteé una pregunta enorme acerca del deporte como continuación de la guerra, el deporte mediatizado, o sea, a través de los medios de comunicación, genera, por un lado, espectadores pasivos, pero por otro lado, espectadores hinchas, rabiosos y violentos. Sí, a ver, pero ahí nuevamente hay que plantear una diferencia, a ver, nuevamente, la diferencia entre sociedades es enorme, es gigantesca. Hay sociedades que desarrollan una violencia xenofóbica, hay comunidades que no tienen violencia xenofóbica. Quiero decir que despliegan, espectadores de fútbol que despliegan violencia contra el otro en tanto que otra nación, y otras que no. En la Argentina, te diría que desde el 86 que hubo un grupo de barras enviados a México y tuvieron un enfrentamiento con los hooligans británicos, que no hay... ¿Pero por qué? Porque es imposible armar una barra nacional. Ah, eso vos lo planteás en un momento. Decís que muchos hinchas adhieren a un equipo, pero no a la selección. No, eso está largamente comprobado. Desde la salida de marzo, desde el 94 para acá, el fútbol argentino es tan tribal, tan localista, que desplaza cualquier tipo de posibilidad de integración nacional. La selección, por supuesto que cuando una selección pasa a un cuarto de final en el Mundial, y cuando una selección juega su clásico, por supuesto que se produce más expectativas, más concentración de la atención del espectador, pero pasión, solamente las publicidades. O sea, si uno ve las publicidades, se encontraría con que los argentinos, cuando llegan los Mundiales, las Copas América, los Olímpicos o lo que fuere, están en armas dispuestos a vencer. Y esto en realidad choca con la realidad de espectadores que, insisto, privilegian su club y su adhesión tribal antes que una adhesión nacional. Por eso digo que esto depende mucho la comunidad, el contexto, el momento histórico, etc. A ver, en España... Una pregunta. Entonces, si Argentina tuviera, digamos, una buena performance, entonces estoy pensando en el caso uruguayo, ¿no? Nosotros durante muchísimos años, prácticamente, no sé, décadas a décadas, vivimos solamente de glorias. El lunes se cumplió en 62 años el maracanazo. Que ahora uno lo puede ver y hablar de eso sin que pese tanto como pesaban las décadas anteriores. Que era como que era Gardel, ahora cantá vos, tenés que cantar igual que Gardel. Era imposible, ¿no? Ahora se logró hacer una performance importante y entonces la gente estamos con el presente. Si en Argentina, la pregunta es así, ocurriera lo mismo, si Argentina llegara ahora a la final, y saliera plata, oro o plata, ¿no pasaría algo así? Mirá, yo en principio me animaría a decir que no. Hay una cosa muy interesante, es que vos todo el relato que hacías, lo hacías en primera persona del plural. Sí. Y en la Argentina es casi imposible decir eso. Hicimos, nos fuimos, etcétera, etcétera. Digo, a ver, nuevamente, el caso uruguayo fue excepcional por el maracanazo. Sí. Es excepcional, digamos, es un mito de la historia del fútbol universal. Es épico, digamos, pero esto siempre hay una épica, como la idea... El fútbol está lleno de épicas. Sí, sí, sí. Pero hay épicas excepcionales. Una épica excepcional de Argentina es el Mundial del 86. Es una épica maradoniana. Claro. Entonces, eso pega de manera tan fuerte y tan alta, ¿no? Que, digo, la Argentina, sus periodistas deportivos, etcétera, ya se la pasaron, bueno, van a ser 26 años, hablando del heredero de Maradona. Claro. Y eso implica, digo, la imposibilidad de su repetición. ¿Por qué? Porque no puede haber otra cosa igual. Ahí está también la loza, digamos, del recuerdo, ¿no? Cuando te pesa la loza. A mí me pasó una cosa, Pablo, digo, a ver que te escucho y... ¿Qué pasa? Fui a Buenos Aires y el año pasado, el día que comenzaba la Copa América, ¿no? Sí. Lo organizaba en Argentina, empezaba el primer partido de Argentina contra Bolivia, y a mí me asombró desde la mañana, anduvimos en taxi, bueno, a ver cómo está Buenos Aires, no sé qué, y me sorprendió la más absoluta frialdad. Mi hijo, que iba por el primer año de Buenos Aires, pero aquí no hay ninguno con una camiseta, ninguno con una bufanda, y mi explicación era que están recalientes contra Messi, o sea, había una cuestión contra Messi, y de hecho después eclosionó eso, ¿no? ¿Dónde está la calentura contra Messi? Desde un punto de vista racional, vos no lo podés entender. Yo veo fútbol desde 1968, eso quiere decir que he visto jugar, de Pelé para acá todos, ¿no? De ejemplo, ya a Cruyff, a Maradona, el que no he visto jugar es a Di Stefano y a Abdullio Varela, ponele, ¿sí? De las grandes historias del fútbol mundial. Messi, para mí, es lejos el mejor. Ahora bien, Messi no es Maradona, no es Maradona, no solo por el estilo de juego, digamos, hace cosas distintas, y muchas las hace mejor, sino que básicamente no es el tipo de figura y de símbolo que fue Maradona entre 1978 y 1994. ¿Pero por qué? No puede serlo. No puede serlo porque no hay más guerra de Malvinas, no hay más dictadura, el peronismo ahora significa otra cosa, tiene distinto origen de clase, es un tipo formado a los 14 años en Barcelona, nunca es Europa de la Argentina, no es hincha de boca, ¿se entiende? Claro, sí, sí, sí. Es irrespecible, absolutamente irrespecible. Y entonces, claro, la expectativa de la tradición se puso sobre la repetición. Y como estas cosas no se repiten, digo, Uruguay se sacó el lastre, el maracanazo, cuando se dio cuenta que Julio Varela no podía volver a jugar. Claro. Entonces, arma otro equipo, inclusive, digamos, que no es tan charruesco, si me permite. Claro, sí, 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 hace su proceso, hace un proceso muy bueno. es un proceso, pero no es un proceso que en el deporte tiene que ocurrir, porque el deporte tiene mucha autonomía, digamos, y entonces produce toda una serie de relatos muy importantes, pero también hay una cosa básica, y es que hay 11 tipos de pantalones cortos cuando la pelota, digamos, ¿no? Digo, esto es algo muy interesante que nunca se puede olvidar. Nosotros podemos hablar muchísimo sobre relato, narrativas, épicas, historias, memorias, tradiciones, preguntarte bien cuántos, hay 11 tipos que juegan a la pelota. Y si eso, y a ver, si uno de esos tipos no agarra la pelota detrás de mitad del cancha y se esquiva medio equipo contrario, no hay gol de Maradona. O sea, no se puede inventar eso. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ahora te digo un detalle, te entiendo perfectamente, pero yo cuando estuve ahí, en esa Copa América, en esos primeros días, incluso lo conversé con taxistas y todo, y me decían, no, a mí me gustan más los autos, me gustan más cualquier otra cosa, ¿no? O está frío porque en realidad el primer partido es en La Plata, Te doy un ejemplo, te doy un ejemplo también puntual, pero creo que es bastante claro. El caso de Tevez, que es posiblemente lo más parecido a Maradona en términos de extracción de clase, de Boca, patatín, patatín, ¿no? Bien, Tevez lo habían convocado para una selección juvenil sub-20, es decir, para que repitiera el camino de Maradona, Maradona comienza como campeón mundial juvenil, y Tevez decide no ir y su club Boca lo niega, y cuando, porque Boca estaba por salir campeón, Boca sale campeón, y Tevez, los jugadores, y la hinchada grita, la selección, la selección se va a la puta que lo parió. No, entonces, ahí vos tenés de manera muy clave, muy clara, por un lado, la relación que se establece con la selección, y por otro lado, en el caso particular, este sujeto, digamos, que tiene frente a sí la posibilidad de construir nuevamente esa figura del heredero del tipo que es inheredable, sin embargo, se corre y dice, no, no, Bueno, yo lo que te quería contar era que viendo el discurso que se generaba en ese momento en Argentina, porque me llamó muchísimo la atención, y aquí lo dijo después mucha gente, ¿no? Era como estar en Uruguay en los noventas, los periodistas decían las mismas cosas con las mismas palabras, la gente de afuera no suda la camiseta, no canta el himno, hay mucha frialdad, están solamente con el tema de la plata, eso empieza en el noventa y cuatro, porque Maradona es el tipo que llega a jugar el Mundial del noventa con, como dicen, el tobillo hecho una pelota de fútbol, ¿no? Entonces te ponen eso, se cuelgan de eso como el ejemplo del último tipo que daba la vida por los colores, por eso, nuevamente, la figura de Maradona es tan potente, porque inclusive, no solamente era un gran jugador, etcétera, etcétera, sino que además jugaba con el tobillo y el noventa y ocho, una pelota, para colmo, después de eso, viene el noventa y ocho, en el noventa y ocho aparece la idea de que pasarela, el técnico pone a los jugadores en función de las ganancias que le produce la venta y la compra de jugadores, ¿bien? Entonces, ¿qué implica eso? Que no hay relación pasional con la camiseta, si no hay relación pasional con la camiseta y por lo tanto con la patria, ¿cómo esa selección va a ser la que soporte el significado patriótico? Es imposible, absolutamente imposible, por eso digo que hay que tener cuidado con que, si uno ve en cambio las publicidades, si uno ve la publicidad de la cerveza Quilmes, la Coca-Cola, que a todo esto de la Coca-Cola te hace una publicidad por país, que se hace la misma cambiando los colores, ¿no? Sí, 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 sí. Porque digo, también la publicidad internacional en ese sentido es todo un fenómeno. Por él, la cerveza Quilmes, un producto absolutamente local, sponsor oficial de la selección argentina que cada vez que llega a un mundial te hace una publicidad que a mí me causa mucha gracia, pero que son estruendosas, patriotecas, de golpearse el pecho, etcétera, uno ve esas publicidades y dice, pero claro, este es un país aquejado de fiebre nacionalista y resulta que en realidad vos vas a trabajar en campo con los hinchas y no hay nada de eso. Eso sí, por supuesto, si Argentina juega una final en el 2014 contra Brasil, contra Inglaterra, contra Uruguay, por supuesto que eso va a generar expectativas, pero es una expectativa que tiene que ver con tradiciones deportivas. Y las tradiciones deportivas por decir, digo, están vinculadas a la... Mirá lo que pregunta, dos minutos, pero ya no termina el programa. Dale, dale. ¿Están vinculadas a la historia, la tradición deportiva, a la historia, a la comunidad y, digamos, al perfil supuestamente de la población? Mirá, por supuesto que las historias locales particulares, geopolíticas, son importantes. La relación con el imperio portugués viene desde la disputa por la colonia del Sacramento allá por 1600. Pero hay una cosa que es concreta. La Argentina se preocupaba como otro significante, digamos, como clásico rival, arma su identidad futbolística en relación con Uruguay. Sí, la gran... Por más que la historia geopolítica de oposición era con Brasil, las dos grandes potencias del cono sur, ¿no es cierto? Sí. La relación futbolística era con Uruguay, entre mil desde que juega la primera copa... ¿Cómo se llamaba? La Lipton, ¿no era? En el 30. La primera copa Lipton hasta 1970. Esa relación es claramente con Uruguay. A partir del 58, Argentina comienza su serie de derrotas y Brasil comienza su serie de victorias. Y entonces, digo, para colmo Uruguay entra en ese cono de sombra, del cual hemos hablado, digamos, que el 70 es el último pico importante y luego es pura decadencia. Y entonces, vos fíjate que el desplazamiento de Uruguay como otro significativo de la identidad futbolística argentina es por razones futbolísticas, no por razones geopolíticas. El crecimiento de Brasil como potencia, que siempre fue visto como competitivo con Argentina, etcétera, etcétera. En realidad, si no hubiera ocurrido el tricampeonato del 58, del 68, del 70, no le importa. A ver, la Argentina tiene, hay cierta pica nacionalista, permítimelo así, con Chile. Los partidos de Argentina-Chile no le mueven un pelo a nadie. O sea que no es una cosa que se refleje mecánicamente, sino que las tradiciones deportivas van... Hay mucho más fuerte las tradiciones, mucho más fuerte. Puede haber, por supuesto, juegan Argentina-Inglaterra. El inventor del fútbol contra el que se cree que fue el inventor del fútbol. ¿Sí? ¿No? Digo, dos... No, pero aparte después de las Malvinas, ¿no? Porque antes las Malvinas no sé si pasaba lo mismo. Se trata de dos culturas muy peculiar, de esto lo hemos trabajado con colegas ingleses. Los argentinos y los ingleses son más parecidos y los que estarían dispuestos y los que estarían dispuestos a aceptar son culturas insulares en sus continentes. ¿No? Los ingleses se creen que ellos son una cosa de Europa a otra y lo mismo le pasa a Argentina con América Latina, etcétera, etcétera, etcétera. Los dos se creen los mejores del mundo y por eso evitaron jugar mundiales durante mucho tiempo. Es el mismo caso Argentina-Inglaterra. ¿Vamos bien? Entonces, ahí hay una tradición futbolística. Pero, por supuesto, después del 82, ningún partido argentino-Inglaterra puede ser igual. Pero ocurre lo mismo con Argentina y con Inglaterra y Alemania. Los hinchas ingleses, el canto favorito que tienen contra los alemanes es dos guerras mundiales y un mundial y una copa del mundo. No, pero, esto es, eso es también inevitable, pero es también inevitable en el caso de Inglaterra-Alemania-Argentina-Inglaterra, una guerra es una guerra, digamos, no es un dato menor, entonces, por supuesto que va a contaminar todo lo demás. En ese caso, digamos, sí, podríamos decir que el deporte es la continuación de la guerra subliminalmente. En ese caso, sí, es mecánico y directo, no en otros casos. Es un reemplazo, un reemplazo. Sí, poco sutil, eso de cantar el himno también, ¿no? Sí, sí, sí. Y, por supuesto, que nunca falta algún periodista deportivo poco afecto a reflexionar sobre su práctica, que empiece con la arenga xenófoba, el chiste étnico, etcétera, etcétera. Por suerte, no son la mayoría. Yo creo que respecto a estos fenómenos es más lo que se cree que lo que es realmente y objetivamente, ¿no? Por ejemplo, esto que te digo, hay pocos casos de violencia vinculada al deporte por razones xenofóbicas, ¿no? De una comunidad contra otra comunidad. En Argentina, digamos. Es mucho más fuerte la tribal. Claro, claro. Tal barrio contra tal barrio, tal territorio contra tal territorio. Cuando los argentinos se pelean por una copa libertadores, no son los argentinos contra los uruguayos, o los argentinos contra los brasileños, son los hinchas de boca contra los hinchas de X. Sí, sí, de Peñarolo. Claro, pero jamás un hincha de River San Lorenzo o la Cali Independiente le van a hacer el aguante a la hinchada de boca porque los otros son uruguayos, ¿entiendes? Claro, claro. No hay solidaridad en ese sentido. Arréguense, más todavía. Ojalá que corren. Bueno, eso ocurre acá también, o sea, y hinchar por, digamos, por el rival del cuadro rival, ¿no? Pero eso desmiente también la hipótesis nacionalista. A ver, el caso más famoso de la Argentina fue Newell Solboy con Rosario Central. Newell Solboy juega la final de una Copa Libertadores contra el Sao Paulo. Los redactores argentinos dicen, bueno, un equipo argentino juega la final de la Copa que un equipo argentino con un equipo argentino. Perdió Newell. Y los hinchas, la mitad de Rosario, salió a los hinchas. Salió a festejar, sí, sí, sí. Bueno, ¿qué ocurre también? Se pierde y se escuchan los fútbol artificiales o no, los fútbol de tiles y se sabe por qué es eso. Y además, está bien, porque el fútbol no es la patria. Pablo, alabarse, se nos fue muchísimo totalmente, pero te agradezco porque la verdad se fue volando esta clase que nos diste sobre deporte, política, tradiciones acá en el Río de la Plata. Les mando un gran abrazo y gracias por la charla.